El programa de doctorado CETIS está enfocado a personas que quieren hacer una carrera en la academia, en universidades o en centros de investigación. Exige como requisitos de entrada tener una licenciatura o un grado con un máster y un nivel de inglés de C1. Y además es necesario tener una línea de investigación que encaje con las nuestras. Por otro lado, el DBA va dirigido a los profesionales con una directa de experiencia que quieren poner esta experiencia en valor utilizando el método científico. Los requisitos para entrar en el programa es tener 20 años de experiencia o 15 si se tiene un máster. No es necesario tener clara la pregunta de investigación antes de empezar, pero sí es necesario que el tema esté en la intersección entre el management y la tecnología. El programa DBA dura tres años, de los cuales el primer año y medio se dedica a cursos en los que se tratan temas de técnicas de investigación, pero también de tecnología y de management. Sin embargo, el programa de doctorado CETIS dura tres años si lo haces a tiempo completo y cinco si lo haces a tiempo parcial y siempre hay dos prórrogas en caso de que sean necesarias. En cuanto a los estudios, solo recibes formación en métodos de investigación, muy concentrada en la fase inicial, en el primer año, de septiembre a diciembre y muy espaciada el resto, el resto del tiempo. El programa te da el título de doctor que te habilita para pedir la acreditación de ayudante doctor o contratado doctor, que es el primer paso para entrar a ser docente investigador en una universidad y el mismo título te habilita para trabajar como investigador senior en un centro de investigación. Sin embargo, el DBA no es un título reconocido por el ministerio. El DBA sigue la tradición anglosajona en la que para cada disciplina hay dos títulos de doctorado. Uno, el PhD, enfocado a la investigación y otro, que en este caso es el DBA, enfocado a la práctica clínica. Universidades de reconocido prestigio como Drexel, Temple, Strathclyfe o Warwick, ofrecen tanto DBAs como PhDs. Por esto, las acreditadores internacionales como el EACSB, a la hora de medir la calidad de una universidad, cuentan tanto el número de PhDs como el número de DBAs.